Centro de la ciudad de Guayaquil, en estos instantes, en la avenida 9 de Octubre, donde podemos observar que ya se inició el trabajo de demolición del edificio Fantasía. Esta estructura de 14 pisos de alto, bastante estrecho, no es muy ancho, que digamos, esta estructura que empezó a presentar problemas hace unas semanas. Además, fuimos testigos como el edificio empezó a mostrar cierta inclinación hacia adelante, lo cual preocupó mucho a los moradores del sector, a quienes son propietarios de locales comerciales en esta zona. Evidentemente también les preocupó, y por supuesto a sus clientes, a su clientela, quienes evitaron arribar hasta este lugar a consumir en restaurantes, en locales, en otros locales comerciales, donde normalmente acudían, preferían no hacerlo, por temor a que esa estructura pueda colapsar en cualquier momento. Estamos con Gustavo Rivadeneira, dirigente del sector, con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Gustavo, decíamos que ya se está dando paso a la demolición, y eso de una u otra forma también les devuelve tranquilidad a los moradores. Sí, totalmente, porque han sido muchos años de eso sobra, de verlo inclinarse constantemente, sí. Perfecto. De los trabajos que se conocen, se están haciendo ahora, solo ingresa personal a trabajar máximo con algún taladro o algo, pero nada de maquinaria pesada. No, definitivamente maquinaria pesada no está ingresando. Esa maquinaria se limitó a la parte de abajo, a la planta baja, para colocar el... para hacer el apuntalamiento que indicó gestión de riesgos que iban a colocar. Ahora, otro detalle es que se ha bloqueado la cuadra, la avenida 9 de Octubre está bloqueada. ¿Eso también implica que quienes habitaban en esta cuadra tuvieron que desalojar también? Sí, los locales pues no pueden funcionar, nos preocupa sobremanera la parte económica de todos esos negocios, pero bueno, dada la situación de emergencia, lamentablemente no queda otra opción, y también estamos preocupados por las casas patrimoniales alrededor del edificio Fantasía, porque este es un barrio patrimonial, y precisamente en la manzana donde está el edificio Fantasía, todas las casas que quedan tienen más de 100 años. Y eso obviamente que les preocupa mucho a ustedes. Gracias, Gustavo, por estas declaraciones, gracias también por formar parte de este diálogo en el que somos testigos, de cómo ya a esta hora de la mañana se empezó con el trabajo de demolición del edificio Fantasía. Como ustedes recuerdan, esto preocupó mucho a los habitantes, a los moradores de este sector, pero ya hoy se dio inicio a esta tarea. Estaremos a la expectativa de conocer el paso a paso de cómo se llevará a cabo la demolición.